¿Qué es el aumento del IAE? Hablaba usted de aumento del IAE. No sé si es por desconocimiento o es porque no le han informado bien. Se ha aumentado el IAE porque el Gobierno de España nos ha compensado cinco años de atrasos. No porque haya aumentado el IAE. O sea, no sé si lo digo porque seguramente haya sido por desconocimiento o yo quiero creer que haya sido por desconocimiento. Con lo cual, retiramos entonces las manifestaciones que usted dice que penalizamos a las empresas. No es cierto. No es cierto. Antes de lanzar la piedra, intenten mirar dónde cae y sobre todo cuál es el origen. Porque hacen, por norma general, manifestaciones gratuitas del calado y la magnitud de la expresión Ustedes, el equipo de gobierno, penalizan a las empresas que realmente es preocupante. Porque esa manifestación que usted ha realizado, pero eso podría ser un titular de prensa magnífico y encima mentira. Por tanto, le invito, usted que es un estudioso, o por lo menos eso dicen, pues a que estudie de verdad. A que cuando haga una manifestación de ese calado, la haga consciente, voluntaria y sobre todo fundada. Pleno exclusivo para liquidación de presupuestos, ningún inconveniente. Lo hacemos todos los años, si quiere. Solamente le pido una condición. Que ese día los concejales renuncien a las dietas. Es muy sencillo. Cada pleno nos cuesta aproximadamente 3.000 euros. No creo que haya que hacer un pleno extraordinario pagando 3.000 euros o gastando 3.000 euros cuando se puede hacer en el pleno ordinario. Pero yo estoy dispuesto a hacerlo en un pleno único y extraordinario con esa renuncia. Con lo cual, me presentan ustedes un escrito, por favor, yo creo en sus manifestaciones, me presentan un escrito diciendo que renuncian a las dietas de ese pleno extraordinario y al año que viene habrá un pleno extraordinario de liquidación del presupuesto del año 2013. Se lo garantizo, sin ningún problema.